Doctrina y convenios de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Sección 100 Revelación dada a José Smith, el profeta, y a Sidney Riton en Perisburg, Nueva York, el 12 de octubre de 1833. Estos dos hermanos, habiéndose alejado de sus familias durante varios días, sintieron alguna inquietud en cuanto a ellas. 1 a 4. José y Sidney han de predicar el Evangelio para la salvación de amas. 5 a 8. Les hará dado en la hora precisa lo que deben decir. 9 a 12. Sidney ha de ser el portavoz y José será un revelador y potente en testimonio. 13 a 17. El Señor levantará a un pueblo puro, y los obedientes serán salvos. De cierto, así os dice el Señor a vosotros, mis amigos, Sidney y José. 14 a 8. Vuestras familias también están en mis manos, y haré con ellas como me parezca bien, porque en mí se halla todo poder. 15 a 8. Por tanto, seguidme y escuchad los consejos que os daré. 15 a 8. He aquí, tengo mucha gente en este lugar, en las regiones inmediatas, y se abrirá una puerta eficaz en las regiones circunvecinas, en estas tierras del este. 16 a 9. Por consiguiente, yo, el Señor, os he permitido venir a este lugar, pues así me era conveniente para la salvación de amas. 17 a 10. Por tanto, de cierto os digo, alzad vuestra voz a este pueblo, expresad los pensamientos que pondré en vuestro corazón, y no seréis confundidos delante de los hombres. 17 a 10. Porque os será dado en la hora, si en el momento preciso, lo que habéis de decir. 18. Mas os doy el mandamiento de que cualquier cosa que declares en mi nombre se declare con solemnidad de corazón, con el espíritu de mansedumbre en todas las cosas. 18. Y os prometo que si hacéis esto, se derramará el Espíritu Santo para testificar de todas las cosas que hables. 19. Y me es prudente que tú, mi siervo Sidney, seas portavoz para este pueblo, si en verdad te ordenaré para este llamamiento, si de ser portavoz de mi siervo José. 20. A él lo facultaré para ser potente en testimonio, y a ti te facultaré para ser potente en explicar todas las Escrituras, a fin de que seas su portavoz. 21. Y él será para ti un revelador, para que sepas la certeza de todas las cosas pertenecientes a mi reino sobre la tierra. 22. Continuad, pues, vuestro viaje, y regocíjense vuestros corazones, porque aquí estoy con vosotros hasta el fin. 23. Y ahora os doy una palabra concerniente a Sion. Aunque sea disciplinada por un corto tiempo, Sion será redimida. 24. Vuestros hermanos, mis siervos Orson Hyde y John Gould, están en mis manos, y si guardan mis mandamientos, se salvarán. 25. Por tanto, consuélense vuestros corazones, porque todas las cosas obrarán juntamente para el bien de los que andan en rectitud, así como para la santificación de la iglesia. 26. Porque levantaré para mí un pueblo puro que me servirá en rectitud, y todos los que invoquen el nombre del Señor y guardan sus mandamientos serán salvos. 27. Así sea. Amén.